¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo quitar los accesos directos aquí. En caso de que no los quieran o que tengan muchos que no ocupan, se los voy a enseñar cómo se quitan con nuestro control. Entramos a lo que es la casita, ¿verdad? Ahí se ponen, así, y ahí se quitan. Si quiere eliminar alguno que no ocupa, nada más selecciona el que vaya, digamos, este, a lo mejor igual este no lo ocupa, o YouTube, o Spotify. En este caso, digamos, Spotify no lo ocupo, por decirlo así, porque es música. Con el control, ya sabemos que el control es para mover hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, con la palanquita de hacia abajo, lo oprimimos, lo oprimimos, y se pone mover o quitar. Si a usted le dan mover, lo va a poder recorrer hacia este lado o donde usted decida. Si le pone acá en quitar, allí, le da enter con el botoncito del centro del círculo, le da enter. Y le pregunta si quiere quitar de la pantalla principal, y le pone quitar. Y como podrá ver, ya se quitó. Esa es una manera muy sencilla para quitar los accesos rápidos que si no los quiere en la pantalla. Se va uno por uno, le pone YouTube, le pone hacia abajo, le pone quitar, le da enter, y se habrán eliminado. Y solamente dejarán aquí en la pantalla principal, nada más los que utilicen. Así es que espero que les ayude este pequeño tutorial. Nos vemos en la próxima.